Está siendo bastante frío este fin de semana navideño. Esta tarde en Castilla y León habrá nubes por las provincias de Burgos, Ávila y Segovia. En el resto del mapa tendremos sol, aunque no se confíen porque las temperaturas máximas hoy no van a pasar de los 6 grados en ninguna capital de provincia. Las mínimas serán todas bajo cero esta madrugada. En puntos de Salamanca alcanzarán los 4 negativos, en Palencia capital 3 bajo cero. Temperaturas frías van a seguir parecidas mañana, aunque con algún cambio. Día en el que volverá la lluvia y la nieve. Mañana un frente frío va a entrar por Galicia. Dejará precipitaciones que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y también hacia nuestra comunidad. Más altos por fuerte oleaje en toda la zona del norte, por Asturias, Galicia y Cantabria. Este domingo vamos a tener un tiempo nuboso en la mitad norte del país y estará más despejado en la zona sur, también en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, las diurnas suben en Baleares y en buena parte de la península. Máximas de 14 grados en puntos de Andalucía, 12 al sur de Aragón, también en la comunidad de Cataluña. ¿Y qué tiempo hará mañana en Castilla y León? Pues se esperan rachas de viento muy fuertes para este domingo. Tiempo de nubes que irán moviéndose desde la mitad norte de la comunidad hasta el centro, por Valladolid. Mañana, además, a últimas horas de la tarde, se esperan nevadas débiles en la zona cantábrica. Avisos amarillos por nieve en el Tercio Norte, en Soria y en la provincia de Zamora. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán un par de grados hasta los 8-10 positivos y las mínimas van a quedarse en 4 bajo cero. Empezaremos la última semana del año con precipitaciones en forma de lluvia y nevadas en zonas de montaña y zonas altas de la meseta. La cota de nieve bajará a 700 metros en general y se quedará en los 1.000 en zonas de Salamanca y el extremo oeste de Ávila. Hay avisos amarillos activados por ese fenómeno meteorológico y por el viento que va a soplar con fuerza también. Este lunes habrá rachas intensas de madrugada. En cuanto a las temperaturas, no van a ser tan frías como estos días que venimos pasando. 7-9 grados de máximas y las mínimas estarán todavía en positivo. El martes seguirán las precipitaciones. Van a ser persistentes en el extremo norte a primeras horas del día y según avance el día se van a ir desplazando hasta la mitad sur de Castilla y León. Bajará aún más la cota de nieve. De los 1.700 metros que teníamos el lunes, llegará a descender hasta los 500. Igualmente lo que van a bajar son las temperaturas hasta el negativo. 3 bajo cero van a anotar en Soria ese martes, 2 en negativo en Palencia y máximas de unos 7 grados en puntos de Valladolid, Salamanca y Zamora. El miércoles continuaremos con lluvias en el extremo noroeste de la comunidad y cotas de nieve que se van a colocar en los 800 metros por el norte y 700 en el sur de Castilla y León por Guadarrama. Esa nieve va a ir desapareciendo, las cotas subirán en los días posteriores y en cuanto a las temperaturas seguiremos con mínimas en negativo 2 bajo cero en puntos de Salamanca y de Valladolid. Pueden enviarnos sus fotos a nuestra cuenta de Twitter o a el tiempo arroba rtvcil.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!